La respuesta a la trivia es la A. Panajachel significa dentro del árbol matazano. Uno de los atractivos dentro de la reserva es el mariposario, que cuenta con 5.625 metros cúbicos de área para que más de 500 mariposas puedan volar. Me encuentro con una mariposa ciproeta epaphus. Se me voló. Pero bueno, quiero contarles. Estaba comiendo mi dedo. Comiendo su dedo, mariposa vampiro. Yo sentía el piquetazo, pero es que estaba absorbiendo mis sales, ¿verdad? Mis minerales. Exactamente. Mi sudor, sí. Mi sudor también. Mi sudor. Pero se vinieron conmigo. Pero ¿saben una cosa? Que hay un secreto mejor guardado, que me estaba contando Carlos, que cuando más vienen las mariposas, cuando salen y de verdad las mira uno, es cuando está el sol bien fuerte. Cuando una nube la tapa, ya no viene. O sea, se esconde. Exactamente, así es. Pero otra cosa que hemos averiguado acá es que tenemos una nueva especie. Y esa nueva especie se llama Panajachel. ¿Por qué se llama así? Ok, nosotros le dimos, queremos darle el nombre de Panajachel. Todavía no está registrada. Sabemos de que es una papilónide heráclides y queremos darle el nombre de Panajachel. ¿Por qué? Porque se alimenta del matazano, que en Cachequiel es ajachel. Y es endémica del lugar. Y aparte de todo, estamos en Panajachel, que significa entre matazanos. ¿Qué te parece eso, Jack? Buena onda. Bueno, y hay otra también importante que ustedes tienen aquí, la Morphos. Tenemos, en este momento no tenemos volando Morpho, pero es una especie Morpho Eleanor, la cual regularmente estamos teniendo o tenemos acá volando, que la pueden ver dentro de tres semanas más o menos cuando ya vamos a estar emergiendo. Eso es uno azul metálico grande, ¿verdad? Exactamente, azul metálico grande. Ahora, otro secreto mejor guardado es que este mariposario que parece una crisálida, ¿verdad? No, es un huevo. Huevo. Es como un huevo. Es un huevo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo has construido así? Ok. La inspiración salió de un huevo, de una mariposa muy pequeña que se llama Niña Celeste, que es la Lissandra Belargus. Al verla ampliado con un microscopio dos mil veces su tamaño, se pueden observar la estructura que miramos, hexágonos y pentágonos. Y por lo tanto, surgió la idea de generar un domo geodésico que tiene una altura de 10 metros y medio por 18 metros de diámetro, la cual puede contener el vuelo de las mariposas, alrededor de 1,500 mariposas dentro del domo. ¿Y quién fue que tenía la idea de hacerlo de esta manera? ¿Usted sabe, vida? Un secreto a lo mejor guardado. Lo tenemos aquí. ¡Qué felicito! ¡Qué bonita idea! Gracias. Bueno, pero estas dos especies, la morfos y la panhachela, que se va a llamar así, ellas necesitan esta altura. De hecho, las que necesitan esta altura son todas las mariposas para el momento del cortejo o apareamiento de las mismas. Pero en general, las morfos tienen un vuelo entre los 4 y 8 metros de altura. Por eso la altura que tenemos en esto. ¿Y cuántas especies tienen ustedes acá? Tenemos en este momento de 8 a 12 especies. ¿Y cuál es tu favorita de todas? Chicxots. 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 Eso es quechí, que quiere decir ala de murciélago. Y eso refiere a una charitonia, es lo que se llama la cebra. Es un negro con rayas amarillas. Ah, allá veo una, allá está una. Ah, vale. Bueno, yo, eso es mi favorita porque nombré mi perro por eso. Ah. A mí, de hecho, a mí me encanta mucho y es una de mis favoritas por la forma de vuelo, porque es muy pausada. ¿Y la monarca? La monarca la tenemos acá. De hecho, se alimenta de la asclepia que tenemos acá atrás. Aquí hay orugas que se están alimentando de la asclepia. Y sí, es la monarca que manejamos dentro del mariposario que nosotros estamos criando. Pero nadie sabe si en verdad esos monarcas migran como los monarcas de los Estados Unidos, ¿verdad? Ok, estas de Guatemala no migran. Eso es lo que pensé. ¿Sólo viven acá? Exactamente, no migran. ¿Y cuánto tiempo vive una mariposa? Eso depende de la especie. Una mariposa puede vivir de tres semanas hasta un mes y medio. Hay mariposas que duran mucho más, pero eso depende de la especie. ¿Serían las que migran? Exacto, las que tenemos acá, sí. Por ejemplo, la monarca, que es la Danaos plexicus plexicus matusalén, esta puede vivir hasta ocho meses. ¿Ocho meses? Sí, es bastante. En letargo, claramente. Claro, claro. Bueno, ¿y tu secreto mejor guardado para concluir con este segmento? Ok, es este pequeño acueducto con el agua que hemos tomado desde el río y es agua corrida que llega a este estanque y luego vuelve a salir al río. ¡Qué maravilla! Amigos televidentes, regresamos después de una trivia y corte comercial. Volvemos. Trivia. La cascada de la Reserva de San Buenaventura mide A. 3 metros B. 23 metros C. 15 metros La respuesta después del corte.